Oye amor, fíjate que, ahí está que estaba pensando ¿Qué vamos a hacer el 14? O sea, de febrero, obviamente No, es que de verdad, o sea, diría, ah, tengo una sorpresa, pero pues Ya, ya llevamos tiempo de pareja, entonces, o sea, ¿tú qué preferirías? O sea, ¿qué podíamos hacer? O sea, que elijamos los dos también Porque, o sea, ¿qué, qué, qué cosa hay más romántica que llevarte un puesto de tacos de 5 por 20? ¿Te imaginas? No, la gastritis, weón Si es el mejor tema de conversación, hablar de tacos, ¿ok? Que, hablando de eso, mira, tú bien sabes Que, o sea, mira Yo casi, del tiempo que estuve aquí en México Ya están bien los tacos, a mí me gustaron los tacos, y eso que Algunas, en Filipinas, por ejemplo No, casi no había tacos, eran más sopas Bueno, es que cada vez que digo sopas, no me puedo ni imaginar Al Kid Putovski diciendo sopas Pero sí, o sea, por ejemplo, en las Filipinas eran más sopas Y ya, o sea, literalmente Y sí, o sea, tío Sí, porque En Filipinas tuve, creo que, seis años Luego en Estados Unidos Fue poquito, pero en Estados Unidos Es como la copia de todos los alimentos de todo el mundo Pero sí Ya volviendo a México Pero, uff, uff, uff Primero Me acuerdo que fui a comer con tu familia Uy, no me acuerdo, weón Uy, no me acordaba de esa cena Sí, me acuerdo cuando te conocí Creo que, o sea, fue en la escuela Pero no me acuerdo exactamente qué clase, ¿ok? Me acuerdo que fue Creo que un miércoles o jueves Que vi que estabas pasando fuera del salón Dije ¡Ah, no mames! ¡Qué linda persona! Voy a ser su amigo, obviamente Esa era mi única intención, obviamente Nada, pues obviamente quería hablarte para Conocerte y ya era, ya era Y me acuerdo En ese momento Hace mucho En ese momento no hablaba español Entonces mi español estaba Muy gringorizado Entonces Me acuerdo que fui contigo Pero con mucha penita Y te dije ¿Ubicas al de Slap Chop? El ¡Hola! Así me imaginé Que me acerca a ti Y dice ¡Hola! Soy Quill Quill Brunel Sí En ese entonces me acuerdo que Tenías tu cabello corto Y yo también tenía cabello corto Sí Y a ver ¿Qué más te dije en ese momento? Trato de recordar Pues fue hace mucho también No me acuerdo detalles exactamente O sea, no me acuerdo Ni qué ropa llevaba Pues el uniforme ¡Qué pendejo! Hasta ahorita lo pensé Pero sí Ahorita que tosí Me acuerdo de lo del COVID Porque Cuando empezó lo del COVID Fue cuando ya llevamos como unos Creo que ¿Cuántos años? ¿Dos años? Ok Llevamos dos años de novios Entonces Te dije No, pues vente Porque estamos Ya nos íbamos a la universidad Entonces te dije No, pues vente ya a mi casa O sea, compartimos cuarto y así Y me encanta Porque fue lo más parecido Que he estado O sea, matrimonio En el sentido de Vivir contigo durante Pues toda la pandemia Que fue como año y medio No, pero fue bonito Sinceramente Bonito así ¿Viste cómo cambio de tema? O sea ¿Con qué empezamos? ¿De qué empezamos hablando? Del 14 de febrero ¿De qué íbamos a hacer? Y te das cuenta Que ni siquiera Ya estamos hablando de eso Todo fue un plan Para que no Hagamos nada Y no gaste nada Es que Pues el aguinaldo La nómina Casi no cae Aparte de que el 14 Está un día de quincena O sea ¿Qué les ¿Qué les costaba A San Valentín Hacer ese día El 16 Cuando ya que la quincena Y la nómina Y los vales de despensa Sí Weón No, pero O sea, por ejemplo ¿Qué podríamos hacer? Pues ¿Qué día cae? ¿Qué día es hoy? Es que no sé ¿Qué día cae? La verdad 14 de febrero Hoy es No, pues Es 8 Mira No voy a hacer Multiplicar No, digo Sumas, ¿ok? Mira, mira No, no Es muy noche Para estar Haciendo sumas Sí, pero Aparte de que El dólar Cayó Pero hasta abajo De economía Y eso que Digo por mis dibujos Por los dibujos Pues yo gano los dólares Wey Cuando me llegaron Ofertas O sea, de Trabajos de dibujos Es cuando el dólar Estaba hasta abajo Y era como de No, por favor No me den trabajo Esperen a que el dólar Suba Por favor Y pues me chingaron Dos mil pesos Porque creo que estaba Dieciséis pesos Mexicanos El dólar Hace unos días ¿Viste cómo Cambio de tema? ¿Viste? Ok, a ver Pero a ver ¿Qué quisieras De catorce de febrero? No No, o sea Está bien Pero pues Mira ¿Por qué no En vez de Ir a un lugar Lo hacemos más personal? O sea, nos quedamos acá Aparte de que podemos O sea, tenemos un chingo De estas Plataformas Para ver películas Y casi ya no las usamos Podríamos pedir al catorce Totalmente libre Y ya ese día Pues vemos un maratón De películas O Una serie que tú quieras ver Que yo no sé de series ya Ya estoy viejo Para esas cosas Pero sí O sea Tú eliges una serie Y ya pedimos comida Para todo el día Y nos quedamos ahí ¿Sí te parece bien? Sí Ok De hecho Mañana Bueno Hoy Hoy Casi no trabajé De hecho No tuve tiempo Casi para dibujar ¿Así cómo se fue? Ah, está bien Está bien Está bien No, pues Me encanta porque Siempre Siempre te pregunto ¿Cómo te va? Y siempre respondes Lo mismo Bien ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien ¿Cómo estás? Bien Pero da detalles Ok Pero bueno Mañana voy a estar dibujando Entonces Voy a estar muy metido En la oficina Entonces yo creo que Vendré como a las 8 De la tarde Pues sí Me voy como a las 12 ¿Te acuerdas Cuando trabajaba de noche? Uy Qué bonorrea Era ese Pero bueno Entonces Ya me voy a dormir Porque tengo que Despertarme tarde O temprano Bueno Es que ya no sé Ya mis horarios Están de la chingada Ok Bueno Bye Te voy a la cama Te quiero Mua 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 Gracias.